La escritora Carol Simón nos presenta dos historias cargadas de fantasía e imaginación mezcladas con la realidad. La primera una parte del pasado de Astorga, ciudad maravillosa. La segunda nos enseña que no es más feliz quien mucho tiene, sino quien disfruta lo que la vida le da. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Suscríbete al canal!